Oscar Rojas puso en marcha en la tardecita del Estadio Centenario, Fénix y Nacional. Lo cierto es que a Nacional le costó llevarse el tributo. Y aquí comienza a sacar una mínima ventaja cuando Mateo Carro le mete un codazo a El Colo Romero. Aquí está la imagen, perfectamente expulsado el futbolista de Fénix. Nacional no le encontraba la vuelta en el partido y lo cierto es que tuvo fortuna porque el gol es en contra del Nacho Payas. Y cuando parecía que Nacional lo ganaba solamente por un gol llega este precioso disparo del Nacho González. Un gol seguramente muy importante. La orden de Leodán González en la tardecita del domingo en el Estadio Centenario y el partido entre Peñarol y Rentistas. El juego seguía 0 a 0 y Rentistas tenía esta jugada que se mete al fondo del arco. El disparo es de Matías Mier pero lo cierto es que en línea anula la conquista. Ya van a ver por qué. Aquí está. Participa en la jugada Teranz. En el momento que abre las piernas ya tiene incidencia. Bien anulado el tanto para el conjunto de Villasana. El partido seguía 0 a 0 y Peñarol buscaba. Dijimos la tarde-noche de los palos. Este es el de Diogo. No le encontraba la vuelta al partido el conjunto Mirasol. Y llega este centro y casi aquí el cabezazo atrás de Cavaco. Diga que estaba atento el arquero Reto. Y por arriba lo ganó Peñarol. Centro de Forlán y el cabezazo es de Matías Aguirre Garay. Y recibimos para hablar de toda esta fecha de la apertura. Tito Goncalve, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien, Tito? Buen día a la gente. Bien, acá estamos. Bien. Bueno, comencemos por Peñarol, que es lo último que vimos. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo está jugando Peñarol? Y bueno, creo que todo el mundo sabe, hasta mismo el entrenador lo dijo ayer, ¿no? Que el partido fue muy malo para Peñarol. Rentista lo sorprendió, con un planteamiento, la verdad, muy bueno. A mí me gustó como el técnico lo planteó. La verdad, salió a sorprender. Pero cuando vos tenés un gran partido, un cuadro menor, que va al Estadio Centenario, jugar con un grande, tenés un gran partido, como hizo Rentista, y no lo cristalizás en el arco, a la larga pasa esto. Una jugada aislada, un centro, gol. Se terminó. Sí, en un momento no te perdono, ¿no? Igual es increíble el partido, como decías recién en el periodista de Tefis, la cantidad de palos que hubo, ¿no? Esta jugada es insólita, ¿no? De Alvarracín. Doble palo. Pero por eso te digo, pero no fueron jugadas armadas de Peñarol. Eso fue una jugada aislada que, fíjate, si vos ves toda la jugada, ¿cómo arranca? Son todas pifiadas de jugadores de Rentista. Que en una de las últimas pifiadas, cuando la saca, que pifia uno de Rentista, le queda a Aguiar, saliendo, está todo el equipo saliendo de Rentista, y ahí le pega notable, porque luego le pega muy bien a la pelota. Palo, y después sigue a hacer lo otro, pero después, nada más. Creo que fue esa jugada, fue a los 32 minutos. La primera llegada clara, ¿no? Es imposible, si querés vos. Sí, además mirá que el resto de la jugada de Peñarol son tiros de media distancia, es decir, no de juego elaborado. ¿Le está faltando un poco eso al equipo? Yo creo que sí. Para el equipo que tiene Peñarol, le está faltando un poco más de volumen de juego, ¿no? Y ser protagonista del partido. Ayer el protagonista fue Rentista, y Peñarol le jugó de contragolpes. Pero vos, para jugar ese tipo de partidos, Peñarol tiene que tener gente rápida arriba. Claro, no Forlán, Salayeta. Tenés que salir jugando. Por eso Rentista le planteó el partido más arriba sabiendo que no le iba a salir rápido a Peñarol. Porque el único rápido que tenía era la Argentina Luque, y no se le habilitaba. También pasó bastante Galvarracín, que es otro bastante rapidito. Jugaba por derecha siendo muy zurdo, y siempre le quedaba como... Claro, pero lo bueno de eso, cuando vos tenés un volante que te juega con la pierna cambiada, que arrancás para el medio, es el pase cruzado o el pase de... Pero ¿a quién se la da? Se la tiene que venir a buscar al pie. Peñarol es un equipo que, al no tener velocidad arriba, tenés que jugar al pie y tenés que ser muy preciso, ¿no? El resultado igual con la fecha a la vista, digamos, era muy importante para Peñarol ganar, porque si no se le iban a hacer la... Y sí, y sí, si no, Peñarol empataba ayer y... Todavía depende de sí mismo, digamos. Exactamente, porque está el clásico, vos en mente tenés que el clásico lo ganás. Quiere decir que como jugador de Peñarol y como entrenador, decís, bueno, gano el clásico, si llego así y lo empato. Y como estás jugando, ¿puede ganar el clásico? Y los clásicos son... Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. El clásico es increíble, es un partido totalmente... Tiene que ver si vas último o vas primero. Después del partido, una charla entre Damián y el técnico de Gochea. ¿Es común que pase esto? ¿Son ajustes porque el equipo no está jugando bien? No es común. ¿No es común? No. Digo porque vos fuiste técnico. Vos pasaste por eso, sí, sí. Sí. A mí me pasó que bajó Damián el primer partido de la pretemporada. ¿Y cuando bajan, en qué tono son esas conversaciones? ¿O qué quiere decir que bajen? Sí, que la cosa no está... No está bien. Es más claro imposible, ¿no? Celular prendido. Celular prendido. O apagado. O WhatsApp. O WhatsApp. Ando chequeándolo por la jugada. Pero yo creo que Juan, lo que quiere hacer, que me parece bárbaro, yo Juan lo conozco, tengo muy buena amistad, me parece que realmente... Peñarola, ayer lo dijo él, ¿no? Peñarola a nivel institucional está muy bien. La verdad está muy bien. Se va a venir el estadio, los aromos están espectaculares. Sí, sí, es un año... Las acasias están muy bien. Los socios, todo. El asocio. Exactamente. Está haciendo falta realmente ganar un campeonato bien. Y mañana estar en la Copa Libertadores y ser protagonista de la Copa. Porque es lo que a un cuadro grande, cuando se gasta tanto dinero, donde te entra dinero es en la Copa Libertadores. Y cuando más vas pasando las fases, mejor es. Entonces, me imagino que el presidente se imagina que si vos vas a jugar contra un equipo realmente del campeonato uruguayo, como rentista, con todas las carencias que tiene un equipo chico, y realmente te juega de igual a igual, y en los números están que ocho ataques de rentistas, ocho ataques de Peñarola. ¿Cómo lo ves a Forlán? Porque empezó muy bien, y ayer como que en alguna jugada, yo lo vi hasta con falta de confianza, enganchó a una alborde del área y no pateó de zurda, esas que nos pateaban antes. A Diego lo veo un poco... Está mal morado. Sí, un poco fastidio. Lo veo un poco que está con fastidio. Pero bueno, es normal. Porque no salen las cosas. Porque no salen las cosas, eso es normal. El tema es, el día que realmente Peñarol encuentre el rodaje, realmente el equipo, cuando Forlán se meta bien en el equipo, va a ser una figura impresionante. Todavía está, digamos, a tiempo de... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Los jugadores se marcan en un partido. ¿El clásico? Sí. Ahí se va a ver si realmente... ¿Qué queda? ¿Un par de fechas, no? ¿Qué fecha es? Quedan dos y después el clásico. La fecha 12, la que viene es la 10. Exacto. Ah, ok. Ahí... O sea, son tres partes. Y si gana el clásico con dos goles siendo Forlán, no... Sí, pero te hace dos goles en el clásico. Si gana el clásico en solo, o sea, ¿no? Pasa a ser ídolo del club. Todavía no lo ves. Eso lo define, entonces. El clásico, en realidad, termina definiendo todo. Totalmente. Bueno, define a todos los jugadores. Al entrenador, a todos. Claro. Para Pengochea también. O sea, que el día después del clásico es... No, no, clásico, a ver. El clásico marca a nivel de todo. Para arriba y para abajo. Para Bengochea, lo que tiene Pablo ahora, que fue uno de los tipos más ganadores de clásicos. Ganar. Como jugador. Yo como compañero, cuando entraba con Pablo al lado, estaba tranquilo. Lo que él tiene hoy en día como entrenador, que todavía no gana un clásico. Claro. A Pablo no le sirve ni empatar lo clásico. Primero, por puntos, si llegan tres, no te va a servir. Y tampoco a él le sirve como entrenador porque le van a decir que no gana clásico. Que no gana. Entonces es una presión extra que tiene él también. Sí, carga con la mochila de las finales, además, perdidas. Y el hecho de que ganó el único campeonato que jugó, que fue el clausura pasado, pero como perdió las finales, quedó perdido. No, y los de verano también. No puedo ganar. Sí, pesa. Para algunos entrenadores eran importantes los clásicos. Te echaban al otro día y a Pablo perdió los dos y no pasó nada. Que es realmente lo que tenía que ser, ¿no? Claro. Pero bueno, está. A veces. Vamos a escuchar justamente las declaraciones de Pablo Bengochea. Hoy no tuvimos la actuación acorde a los jugadores que teníamos en cancha. Es lo que se busca en estos momentos, que es el funcionamiento colectivo o el resultado. Lo primero que hay que hacer en fútbol es ganar. Lo que yo pienso que hay más chance de ganar jugando bien y defendiendo bien. Y bueno, lo que hemos hecho en algún partido fue defender muy bien y no crear chances de gol. Hoy creo que Peñarol tuvo chances de gol, pero no defendió bien. Nos llegaron con muchísima facilidad. Y bueno, no hemos encontrado el balance adecuado. Tenemos que encontrar un equipo que el día que juegue no nos lleguen con facilidad, que Gastón tenga poco trabajo y que al arco rival lo compliquemos, que creemos ocasiones de gol, dependiendo de la característica de los futbolistas. Hemos jugado anteriormente con tres delanteros de característica que juegan por el centro. Hoy jugamos con dos puntos y con las bandas bien abiertas. Creo que eso funcionó. Creo que Peñarol tuvo chances de gol, pero nos llegaron muy fáciles. Y hubo 35 minutos donde fuimos dominados totalmente. Donde el único equipo que tenía chances eran rentistas y nosotros no. Tito, uno también como hincha de Peñarol se pregunta qué es lo que ha pasado en los últimos años, donde han pasado varios ídolos por la dirección técnica, como que se han quemado. Incluso vos mencionabas lo del clásico de verano, porque a vos te pasó eso de ser despedido en plena temporada, en plena temporada, antes de empezar el campeonato. ¿Por qué está pasando esto? ¿Vienen figuras como Forlan, etcétera? Y vos decías, falta ganar un campeonato bien. Mirá, yo creo que una de las cosas que tuvo Peñarol en lo último con los técnicos, lo que me pasó a mí, yo lo veo, era época de elección. Hoy en día, ¿por qué está más tranquilo la cosa? Porque ya le faltan, ya recién empezó un par de años, entonces la cosa viene tranquila, va a venir el tema del estadio ahora. Entonces, como que quieren poner un poco más, pues sí, 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 sí. Pero Benochea está ahí como en la cuerda floja, por lo menos en lo que es... Y el técnico, en un cuadro grande, todos los fines de semana estás en la cuerda floja. Y Pablo la tiene clarísima. Peñarol, yo creo que si empataba ayer, ya se despedía del campeonato. Y va a estar complicado. Así como el clásico es importante para Forlán, para marcar si es un jugador... Sin duda. Para Benochea también. Para el entrenador de un cuadro grande, yo creo que te marca todos los fines de semana hoy en día. Ahora, Forlán en realidad es para marcarlo como ídolo, ¿no? Porque en duda su puesto. No, claro. Por supuesto, no, no. A ver, el jugador firma un año de contrato y lo que sea, te puede sacar el entrenador, no te puede sacar, pero seguís en la institución. Igual, ¿podés sacar a Forlán de la cancha? Y si no está funcionando, yo creo que sí. Yo creo que hasta capaz que a veces lo protegés, ¿no? Y aparte, vos como entrenador, si vos estás viendo que un jugador no está funcionando, por más Forlán que sea... Pero no es que estés diciendo que hay que sacarlo ahora, ¿no? No, no, no. Porque Diego, a ver... Dentro de lo que es Peñarol es de lo mejor. No, 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 que dentro de Peñarol, porque yo creo que Peñarol tiene muy buenos jugadores. O sea, tenés a Peñar, tenés un Salayeta, tenés a Luque, tenés a Naita. Naita es lo que corre ese muchacho en la mitad de la cancha, la verdad, es admirable. Pero a veces se queda muy solo dentro de lo que es el sistema, ¿no? Entonces corre para todos lados. Allá rengueando, además. Todo con un golpe y rengueando. Y venía de un partido de selección que psicológicamente, todo, eso también tiene un desgaste. Porque para el pibe jugar y debutar en una selección mayor, en el Estadio Centenario, con todo eso lo que significa, es un desgaste anímico muy fuerte. Y después jugar un partido tan importante que porque Peñarol hoy en día no puede... Son todas finales. Son todas finales. Igual, Vengo Uchega, respiro como un poquito, ¿no? Cuando Diego Aguirre firmó contrato como técnico en otro lado y no estaba libre. No, pero ahora anda libre. ¿Otra vez, no? Está acá, sí. Sí, claro. No arregló. Ah, no arregló, pensé que había arreglado. No, no. Ah, bueno. No, pero no, yo creo que no. ¿Vos decís que no? A ver, yo le decía a los dirigentes, siempre, usted tiene que dejar al entrenador tranquilo. Porque si no, el entrenador también ve todo ese nerviosismo que hay. Y son como los jugadores cuando ven que la cosa viene mal. Y el entrenador también palpita esas cosas que vos decís. Y al final no trabajás tranquilo, sabés que te van a echar si empatás un partido. El campeonato, lo que tiene ahora, que para mí es algo que también lo hacen el corto. Vos ves en España, vos podés perder tres partidos. Pero son como antes el campeonato. El uruguayo queda a dos ruedas, tenés tiempo. Acá como que si no perdés el club, si no ganás la apertura, se bien pude. O sea, además se corta el fútbol como por dos o tres meses. O sea, al entrenador lo que le tienen que dar a un entrenador un cuadro grande es la tranquilidad de decir, mirá, te vas a quedar un año y que el jugador sepa, yo se lo dije a un dirigente, que el jugador sepa que el entrenador se va a quedar. Porque a veces el jugador dice, bueno, se va este y después viene otro. ¿Tiran para atrás los jugadores? No, 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 no. Eso es olvido. Tito, tampoco jugó bien Nacional, ¿no? Tampoco, fue bastante flojo, ¿no? No, bastante flojo. ¿Eso es virtud de Fénix o que Nacional ese día jugó mal? Bueno, es virtud de Fénix porque realmente hizo un planteo defensivo total. Con tres delanteros, que eso es lo bueno también, ¿no? Por eso, eso es lo bueno, eso es lo que yo iba. Vos fíjate que Fénix, cuando vos decís, juega con tres delanteros. Claro, no dices, va, Rosario es Guardiola, cuatro, tres, tres. Bueno, se viene, ¿entendés? Con Maxi, con Cavallini, con Waterman. Sí. Los puso para defender. Para tapar los laterales. Para tapar los laterales porque Nacional, la propuesta de Nacional es salir jugando. Ya los equipos te agarraron al tercer, cuarto partido y hacen eso. Vamos a presionarlo arriba. Fíjate que la primera jugada de Nacionales era al minuto 30, 32, un desborde de fuchile. Sí, sí. Y nada más. Y lo ayudó esta... Entonces, cuando vos como entrenador de Fénix decís, tengo todo y pasa una cosa de esta, decís... Una expulsión de ese tipo, ¿no? Y esto también fue fundamental. Porque entra Nacho González, porque Nacional entró a jugar sin un tipo que... Sin un talentoso dentro de la lana. Sin que mueva la pelota, que tenga buenos pases. Entonces, al salir fuchile... Lo de fuchile es insólito, ¿no? La mala suerte es insólito. La lina una. Lo de fuchile es insólito. Entonces entró Nacho y empezó a mover un poco más. No cambió mucho Nacional igual, porque Fénix se le fue más atrás ahora sí. Entonces acumuló. Y mirá cómo abre el partido también, ¿no? Y por eso. Por eso te digo. Esas son cosas que vos decís, pa, el técnico dice, ¿se me está viniendo? Es algo que son muchos sucesos que me van pasando. La expulsión que se hizo echar al santo botón. Y te la metés para adentro. Y ese... Vos como defensa, Paya, para mí es un gran defensa. Ahí lo que tenés que hacer, confiar en el golero. Si vos peinás una pelota en esas partes del área, ya está. Ahí también el grito del golero ayuda al defensa. Sí, porque no se sabe si gritó, ¿no? Claro, no, no lo sabemos. Muy bien. Y hablabas de la presencia de Nacho González en la cancha. Vamos a escuchar sus declaraciones. Fénix defendió muy bien. Sobre todo en ese primer tiempo nos costó mucho entrarle. Estaban bien parados atrás. Y después nos jugaban un poco de contrabolpes. Nos complicaron. Obviamente la lesión de ellos nos dejó con un hombre más. Y nos permitió tener más espacios. Pero igual así nos costó. Y por ese gol desafortunado para ellos, bueno, se nos abre un poco el partido. Bien. Bueno, y otro de los partidos, el viernes, que vos dijiste, es el que hay que tener en cuenta. Es uno de los mejores, Defensor y Wander. Sí, pero me había olvidado. La verdad que sí, pero el de River, el de River... La Nubia. La Nubia fue para mí el mejor partido del fin de semana. El de Defensor y Wander, el partido cambió en el gol de Scottie. Hasta ahí era muy chato. El Defensor había agarrado un gol solo, una pelota quieta, solo, solo abajo del arco. Pero hasta que Scottie no abrió con un golazo. ¿Se tiene que olvidar, Defensor, ya del campeonato y apostar a la Sudamericana, que mañana juega contra Huracán? Ya mañana. Yo creo que sí. Ya está, ¿no? Ya con ese partido perdido. Yo creo que si le ganaba Wander, ahí se quedaba perdido de nuevo. Y River sufrió goleada, goleó y encadenó ahora cinco partidos ganados. Sí. Cinco, cinco elitos. Sí, sí. ¿Es un mano a mano igual entre Peñarol y Nacional lo que queda del campeonato? ¿Vos sabés que yo creo que sí? Que en el Clásico se define el campeonato. Bien. Ahí yo creo que en el Clásico... ¿Eh? Se la juega más que Tejera. Sí, se la juega. No, voy a hablar de Marcelo, que lo estoy extrañando. Si él no está, yo no hablo de él. Porque no te peleás con nadie. Bueno, vamos a repasar. Pablo, ¿te parece el resto de los resultados de la novena fecha de la apertura? Bueno, como decía Tito, River le ganó 2 a 1 a Danubio. Peñarol 1 a 0 a Rentistas. Racing le ganó a Liverpool 3 a 1. Sudamérica venció al que está último en la tabla, Villa Teresa, 3 a 1. Fenix 0, Nacional 2. Partidazo también ahí, Defensor 2, Wander 3 en el Francini. Plaza le ganó a Divisitante, lindo resultado para el descenso 1 a 0 en Florida. Y Cerro, sorpresivamente o no, le ganó a Juventud de las Piedras 4 a 1 en el Trócoli. La próxima fecha va a Peñarol con Liverpool y Nacional con Sudamérica. En Belvedere, sí, aprueba la prueba. Las policías dicen que sí, ¿no? En principio sería en Belvedere. Lindo piso, porque antes te llevaban a Belvedere. Está bravo. Pero ahora está mejor que el estadio. Entonces, está bueno salir. Está bien un poco. Muy bien.